Mi nombre es Conti Castillo, soy de Tafi Viejo, de la provincia de Tucumán, tengo 14 años y con mi familia hace ya aproximadamente un año, ya vamos a cumplir un año, el 7 de abril cumplimos un año en viaje, decidimos salir a recorrer toda la Argentina y ahora estamos planificando para empezar a recorrer el mundo. Salimos el día 7 de abril, que es el día nacional de la Zamba, por la Zamba 7 de abril. Nosotros viajamos en nuestro motorhome, nuestro proyecto se llama Arte por el Mundo y somos 4 integrantes, 4 artistas, 4 músicos y bailarines que decidimos recorrer, mostrar nuestro arte, hacer un intercambio con la gente del lugar, con la gente de las provincias, con la gente de la zona. Nosotros llegamos a un pueblo, llegamos a algún lugar, a alguna ciudad, donde sea, buscamos cómo generar, dónde ubicarnos, dónde pararnos, buscamos lugar donde tocar, tocamos, mostramos nuestro arte, economizamos, generamos fondos y seguimos viajes. En Instagram me encuentran como Conti Castillo Folk, en Facebook como Contanza Castillo, así también en YouTube. Tengo una canción nueva que es una cumbia que se llama Soy Mujer y bueno, la última red que acabamos de sacar es mi página, que es www.conticastillo.com ¿Y las redes sociales de la familia viajera? Arte por el Mundo, guión bajo, familia viajera. Y en la página también pueden encontrar una sección en la que contamos toda la historia de lo que es el proyecto. Salgo a caminar por la silla.